Este de mazo, que como lo canta, este de mi que... ¡También! ¡A bailar! Un año pasa sin besarte Sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono Logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo y la tristeza inmensa Invade mi cuerpo Estoy cansado, ven, te quiero De los mil de años que me empiecen cargas Ven, dime lo que a la cara Que por papel no siento nada Ven, tú, alárgame la vida Ven, tú, y curame esta herida Ven, tú, que con fotografías No puedo tocarte y mucho menos darte amor Ven, tú, porque a nadie se adora Ya te ando en la computadora Ven, tú, que no es lo mismo hablarte Tengo que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven, tú, y asesina la dura De no volver a verte nunca Ven, tú, mi amor Ven, por favor Ya no puede pasar el tiempo Cada vez tú estás tan lejos Abrirándome de tu mirada Y de ver tu cuerpo Y de ver tu cuerpo Tendido en la cama Yo estoy cansado del te quiero De los mil de años que me empiecen cargas Ven, dime lo que a la cara Que por papel no siento nada Ven, tú, y tú, mi vida Ven, tú, y pura de sanidad Ven, tú, que no son todos las mías No puedo tocarte y mucho menos darte amor Ven, tú, y ansiadosa Se te ando en la computadora Ven, tú, que no es lo mismo hablarte Y de tu cuerpo y sentir tu calor Ven, tú, y asesina la dura 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 Ven tú y alárgame la vida Ven tú y curame esta vida Pero que por fotografías No puedo tocarte Mucho menos que yo Ven tú y agradecí a adorar Chateando la computadora Ven tú y no es lo mismo Hablarte que tomar tu cuerpo Y sentir tu miedo La televisión, sí Es rico Uno Vamos arriba Verso Ve a tú ¿Ven a qué plazo vas a llevar?